Saludos, 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 gracias por estar aquí en este tu canal, la otra cara del ciruelito, ya lo saben, suscríbanse, hagan clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones, den like, también recomiendenlo más adelante a sus amigos para que vean todas las actividades deportivas que tenemos por aquí y también las actividades de cultura. Este próximo fin de semana, los días 4, 5 y 6, viernes, sábado y domingo, viene la actividad de los Lainers contra los viajeros, los viajeros visitando a los Lainers en Santiago, República Dominicana, actividad de baloncesto a celebrarse en el bajo techo de los ciruelitos a partir de las 7 de la noche. Ya lo saben, están todos invitados. Ya se acerca, ya viene por ahí el tradicional torneo superior de Noé Tatú, al techado de los ciruelitos, donde se van a enfrentar los mejores equipos de los ciruelitos, los popis de la calle 12, el bloque 13, la calle 16, la calle 24, bloque 7, la calle 26. Enfrentándose en el tradicional torneo de Noé Tatú, torneo superior. Anoche, el equipo de la chimichanga derrotó 12 por 11 al equipo de Julio Sporching. Julio Sporching, que cayó con su quinta derrota consecutiva. Ese partido fue celebrado en el Play de las Colinas, solamente se jugó ese partido debido a que las lluvias no nos permitieron seguir. Así que ya lo saben, el sábado 5 de marzo, también a las 12 del mediodía, viene la actividad de los viajeros versus las leyendas. Es una comunidad viajera de más de 50 años, encabezada por Royfi, y que se enfrentarán a las leyendas serie 31. Una selección de la leyenda serie 31 y una selección de Royfi estarán disputando la Copa de la Amistad, porque luego del partido se irán a tomarse unos refrigerios y un puerco asado. Aunque ya me confirmaron que son dos, son dos puerco asado que iban a tener ahí los muchachos para ese día. También les informamos que en la actividad de los leyendas, también el día 5, está incluido el show de Juan N.B.A. Juan N.B.A. estará participando ahí en esta actividad de los leyendas, la octava Copa Familiar. Ya, señores, son 8 años que los muchachos vienen desarrollando esta actividad y es una actividad familiar donde se pasa bien, se conocen de los nuevos integrantes, también se tiran fotos con sus familiares y sus amistades que ya tenían un tiempo, un besito que no venían aquí al país y vienen a esta actividad a jugar. Así que ya lo saben, esperemos que participen. Vamos a ver unos batazos que se conectaron ayer. Vamos a ver... Gabriela Ezeichelo, bateador de turno, bateador de turno, el chelo, lo presenta el gallo desde Suiza. Bueno, una línea por encima del lanzador, la número 7. Bueno, una línea de un bajo. Bueno, hay corredores en la sección. Bueno, una línea de un bajo. Bueno, hay corredores en la sección. Ya se acerca, ya viene por ahí el tradicional torneo superior de Noé Tatú, al techado de los ciruelitos, donde se van a enfrentar los mejores equipos de los ciruelitos, los popis de la ca... Y también, la actividad de los laners y los viajeros, los viajeros y los laners. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, hacer clic en la campanita y seguir recomendando. Gracias y hasta luego. ¡Gracias y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!